La sucursal granmense de Encomet desempeña un papel trascendente en la salvaguarda y calidad de vida del pueblo. Esta UEB ha logrado consolidar sus estrategias de distribución para responder con agilidad a las demandas de medicamentos en la red de farmacias de Granma, priorizando fundamentalmente a los municipios del Plan Turquino y zonas de difícil acceso. En 2021, el colectivo trascendió por su quehacer para enfrentar la COVID-19, dedicando incluso horas extras de trabajo a la distribución de fármacos encaminados al tratamiento de pacientes positivos en todos los municipios, al tiempo que garantizaban la llegada de los productos biotecnológicos para hacer efectivo el proceso de vacunación, tanto en las etapas de ensayo clínico y estudio de intervención, como en la administración masiva de nuestras vacunas anti-COVID. Así trascendió en el acto de entrega de la condición de colectivo Vanguardia Nacional, donde se destacaron además sus resultados económicos y productivos, los cuales han mantenido por varios años consecutivos estando entre los indicadores mejores del país. En el acto, presidido por la miembro del Buró del Partido en Granma, Tania Heredia de la Guardia, se reconoció a Ángela Espinosa y Yendris Sedeño como trabajadoras vanguardias y a cuatro jubilados con vínculos con la entidad. También se impuso la distinción Juan Tomás Roy a obreros con más de 20 y 25 años de labor ininterrumpida. Catiusca León, en directo.